Hola a todos. Hoy les traigo una historia realmente conmovedora, una que nos habla no sólo de batallas personales, sino también de una inmensa gratitud y el poder del apoyo. Hace poco Don Omar, el famoso artista de reggaetón, anunció en Instagram una noticia increíble, ahora está libre de cáncer. Hoy me desperté sin cáncer y agradecido, escribió, después de una exitosa cirugía que marcó el fin de su intensa lucha contra la enfermedad. La noticia generó una ola de positividad y apoyo tanto de sus colegas como de sus fans en todo el mundo. Íconos como Tito el Bambino y Goyo no dudaron en expresar su alegría y alivio. Las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento, demostrando una vez más lo crucial que es el apoyo emocional durante las crisis de salud. Pero lo que más destaca en la historia de Don Omar no es sólo su triunfo sobre el cáncer, sino cómo afrontó el camino con gracia y gratitud. Agradeció a todos por sus oraciones y buenos deseos, destacando cómo estos gestos le dieron fuerza durante sus días más difíciles. Esta historia no se trata sólo de una victoria personal, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el increíble impacto del apoyo de la comunidad. Nos recuerda a todos que sin importar las luchas que enfrentemos, la gratitud y una red de apoyo sólida pueden ayudarnos a superar los desafíos más abrumadores. Entonces aprendamos de Don Omar, valoremos a nuestra comunidad, mantengamos la esperanza y nunca subestimemos el poder de un simple gracias. Brindemos por más historias de esperanza, recuperación y gratitud. Recuerden, somos más fuertes juntos. Sigan difundiendo amor y positividad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Manténganse inspirados. Gracias. 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 Gracias.